Acá les presento un lobuno overo, un caballo de 3 años nada más, es un potrillo todavía Un caballo super super manso, garantido de manso pese al poco tiempo de doma que tiene Tiene 7 meses de trabajo, está de rienda todavía, es un caballo que dentro de unos meses lo va a poder andar un chico que no sepa Super super manso, ahora hay que enfrenarlo, hay que seguir trabajándolo Pero no tiene maldad para nada, ningún tipo de malintención Y eso que está molesto porque hay mucho tábano, pero no tiene ningún tipo de maldad Este caballo cualquier cosa pueden arreglar inclusive con guille para que se los enfrene Y para que le dé unos meses más de trabajo Pero es un caballo que dentro de poquitos meses lo puedo categorizar como caballo escuela Porque es super 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 manso Tiene un temperamento de caballo tranquilo Caballo que no le importa nada al gordo, muy mansito Se encuentra en Casalins en este momento Provincia de Buenos Aires, partido de pila, provincia de Buenos Aires Este caballo es muy recomendable para una persona grande, una persona de edad O inclusive para que dentro de poquito tiempo lo disfrute toda una familia Se queda quietito en la montada Condiciones de mansedumbre absoluta www.losequinos.com Un nuevo sitio totalmente renovado Donde se encuentran tiendas De caballos, indumentaria, accesorios, servicios y arte Cinco categorías De distintas tiendas Una de las tiendas es Valeria Calvo La venta personalizada de caballos Que se comunican vía telefónica o vía whatsapp Para venir a probarlo cuando quieran El pago se lo hacen directamente al dueño Por transportes Se hacen entregas en todo el país Eso se organizan viajes compartidos Para abaratar costos Y el sitio nuevo www.losequinos.com Se hace el relanzamiento Ahora para el 29 de marzo y el 2 de abril Para nuestros caballos en Palermo Allí estaremos el domingo seguramente Uno de los días que vamos a estar todo el día trabajando Y bueno Otros días también por supuesto Pero el domingo los invito a que Vamos a participar también con Aras Don Gaspar Así que Vamos a estar trabajando allí con Mariano Martínez Con mi socio En esta nueva etapa de www.losequinos.com Un sitio donde pueden poner una palabra en el buscador Y automáticamente les filtra todo de acuerdo a la palabra que pusieron Un sistema totalmente renovado Les recomiendo que se registren Y que se suscriban también al canal de Youtube de www.losequinos.com A continuación se los muestro en detalle Muy bien Este caballo con poco lo pueden hacer para el pecho también Porque ahí le ató ese carro Atado a la siguera Y no tiene ningún ningún problema Ahí va con rienda livianita Y Guille me marca también de que va a ser un buen caballo Lo que pasa que ahora es muy nuevito todavía Pero tiene muchas condiciones Mansedumbre Y dice Guille que Dándole más trabajo a un caballo que se va a hacer bueno Y aquí va a ser un caballo Alejandro es una persona que ya le filmo hace años Que es una persona de mi confianza Muy bien A continuación se los muestro en detalle Qué mansedumbre Ale Ah es tan expectable Esto no es una cosa impresionante Nunca don Monca va a llorar con eso como él Nunca Muy manso No tiene mandal de para nada No, no, no Para nada Así queda continuamente Sí, sí Se le nota la actitud Está totalmente relajado él Esto es manso Sí, sí Bueno Te felicito Alejandro Bueno Siempre con caballos con esa mansedumbre Muy bien Este es el hombre que En un momento Habíamos filmado cuatro yeguas Que el nene saltaba de una por la otra Y pasaba por abajo de la panza Y La misma familia Muy bien Acá les presento un lobuno overo De 1,47 de alzada Un caballo que tiene tres años nada más Unos siete meses de doma Se encuentra en Casalins Partido de Pila Provincia de Buenos Aires Esta filmación es de Valeria De www.losequinos.com Un caballo por naturaleza Por genética Extremadamente manso Está de rienda todavía El caballo va a seguir en trabajo Acá en el campo Pero no está enfrenado Pero tiene una mansedumbre Impresionante Esta filmación está hecha El 26 de marzo del 2019 No, es Manso por demás Tiene solo tres años Y eso que lo están molestando Los tábanos Ahí vamos a mostrar los aplomos Un caballo nuevito Está bien sano Un caballo fuerte de trabajo De muy buen hueso Como están los tábanos Están terribles Mancito de orejas Vamos con los dientes Es un cachorro todavía La lengua sanita Muy malvito Bien Vamos a ensillarlo ahora El ojo de bueno que tiene No, no Este es más bueno Que el caballo Pero vamos a enganchar el carro Valeria Ah, bueno Es muy mansito en el carro Ahora lo vamos a probar Ahí vamos con el bocado ¿Y cuándo lo pensás O sea, cuándo lo vas a hacer Ya de freno? Sí, no Es que ya Una vez Porque es tan manso Que no tiene temperamento Para nada Valeria Ajá Entonces Yo voy a esperar primero Un poquito más Para Para que el caballo A ver qué temperamento pone Para ir entrenándole Porque si no No se sabe Claro Muy blandito Bien Mete muy bien las patas Todo Bien Pero Es muy nuevo Sí, sí Me doy cuenta El ojo de bueno que tiene Un caballo ideal Para una persona grande El caballo sale a la venta Así como está De rienda Pero si alguno quiere Arreglar con Alejandro Y que Alejandro se lo termine Y se lo enfrene Es una persona de mi confianza Así que no hay ningún problema Vamos con la ensillada Un caballo que no tiene ningún problema Con la cincha No, no le importa No, no le importa nada Al gordo Y le faltan kilos Le falta desarrollo Por el hecho de que tiene Tres años nada más Perdido de manso Muy bien Un caballo manso Manso por naturaleza Ahí ya Guille lo probó un poquito Como para conocerlo Para Que el caballo caliente también Y hice conocerle el manejo Y es un caballo que Nunca corcobió Un caballo que no tiene maldad No tiene mala intención Para nada Ya se lo ve que genéticamente Es muy, muy manso Ahí vamos con las tres marchas En el caso de que quieran Que Alejandro el dueño Se los enfrene Eso se comunican con él Y arreglan con él Es una persona de mi confianza Está en una estancia Acá en Casalins Y este caballo No va a ser un caballo funcional Él Peca de manso Es muy manso Así que Es para seguirlo Un caballo que va a servir Por supuesto Para trabajar en el campo Para Para recorrer Pero no lo recomiendo Digamos Con actitud de caballo funcional Sí Es un caballo Que dentro de un año Lo va a poder andar Una persona Que no tenga idea De andar a caballo Porque él Es Súper Súper Manso Entonces lo único Que hay que hacer Es continuarlo Y darle tiempo Nada más Pero va Este animal Termina siendo Un caballo escuela Como yo lo clasifico Y tengan en cuenta Que le faltan Dos años De desarrollo Mocular todavía Es potrillo todavía Muy nuevito Galope serenito Galope serenito Galope cómodo Un caballo para Dentro de unos meses Es para una escuela De quinoterapia Muy Muy manso Se comunican al teléfono En pantalla Vía whatsapp Comunicarse con Valeria En www.losequinos.com No es un caballo Que demostremos Demasiado Exigencia Porque Es tan nuevo Que hacemos Lo que el caballo sabe Hasta ahí vamos Muy bien Ahí vamos Con una sujetada Si, si va con la rienda Liganita Todo el tiempo Ahí lo echa a correr Guille Mirá como mete las patas Un espectáculo Mirá Muy bien Excelente Caballo con mucha potencial De mansedumbre Muy manso Si, además Que le faltan Dos años De desarrollo muscular Todavía Muy bien Que le faltan Que le faltan